En la Mixteca Poblana está el municipio de Huehuetlán el Grande. En uno de sus templos encontramos la imagen de un niño que es venerado todo el año, pero principalmente el 2 de febrero y el 30 de abril. Hasta su recinto llegan a pie, en bicicletas o vehículos, miles de peregrinos de diferentes lugares del interior del estado y la capital, sin faltar desde luego de otras partes de la República Mexicana y del extranjero. Todos para pasar a visitarle tienen que esperar formados en una larga fila que es común encontrar. Este niño tiene muchas leyendas, cuentan algunas que las huellas de este pequeño se han encontrado afuera del templo. Sin escatimar recursos, casi todos los visitantes le llevan juguetes, dependiendo el favor recibido o la petición realizada. Oiga señor, están regalando juguetes. Sí. ¿Es una costumbre? ¿Por qué lo hacen? Pues más que nada es para alegrar un poquito a los pequeños. Y como aquí venimos a venerar al niño, es por eso que venimos a dejar juguetes. ¿Es una manda? Pues más o menos. ¿Ustedes venden juguetes? No, nosotros compramos los juguetes y los venimos a regalar. ¿De dónde vienen? Venimos de la Romero Vargas exactamente. ¿Y este año cuántos juguetes trajeron más o menos? Pues más o menos como unos 3 mil juguetes. ¿Y cómo los juntan? Ah, pues entre todos hacemos la recaudación. Y todos los que venimos, venimos como 30, hacemos la recaudación y ya nos ponemos de acuerdo y ya venimos a repartir hoy. El 30 de abril es una gran fiesta en Huehuetlán el Grande. Todos los regalos que el niño acumula durante el año se entregan como presentes a los niños en esta fecha. Algunos otros voluntarios se organizan también para regalar juguetes. ¿La forma de cómo repartirlos? Ah, pues se van formando un lado las niñas, un lado los niños. Bien, ¿cómo cuántos juguetes trajeron este año, me decías? Como 3 mil, más o menos. ¿Es de gente voluntaria que también les entrega juguetes? No, principalmente la idea es de la señora Leticia y su familia, obviamente. Ya nosotros venimos como de apoyo. Como de apoyo. ¿Se llama la agrupación? ¿Tiene algún nombre específico? No, no, no. ¿Son voluntarios? Voluntarios. ¿Pero es en honor al niño? Sí, claro, claro. ¿Han recibido algún favor, algún beneficio, milagro? Pues sí, la misma vida que tenemos. En este municipio el calor es intenso, pero eso no debe preocuparte, porque encuentras frutas de la región como la caña, la jícama, el mango y el mamey, así como balnearios, que te hacen más placentero el viaje y tu estancia. ¿Tienes tu juguete, buen calor, tu juguete? Sí, claro, claro, claro.